Hola, mi nombre es Natalia. En mi grupo de investigación en la actualidad nos estamos dedicando a la utilización de fuentes naturales de biopolímeros como herramientas para la obtención de sistemas alimenticios con propiedades estructurales específicas y características nutricionales destacadas, también mediante la incorporación de bioactivos y de lípidos de origen vegetal. Estos recursos naturales provienen de recursos subexplotados como por ejemplo las algas marinas o los porotos o bien de subproductos o desperdicios del procesamiento de alimentos. En esta oportunidad utilicé mis conocimientos con base en alimentos para generar una serie de recomendaciones para la situación de pandemia que estamos atravesando. En primer lugar siempre basarnos en documentos oficiales de organismos de referencia como son la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud de la Nación. Como regla general debemos lavarnos las manos siempre antes y después de manipular alimentos, así como también mantener limpias las superficies y utensilios de cocina. Como sabemos que el virus puede permanecer en diferentes superficies un determinado tiempo dependiendo del material, cuando llegamos a casa con las compras debemos desinfectar los envases de los alimentos que compramos. Esto lo podemos hacer con solución de alcohol 70 o de lavandina al 1 o al 2%, dependiendo de la lavandina que tengamos en casa comercial. En general las lavandinas comerciales suelen venir en una concentración de 55 gramos por litro o de 25 gramos por litro. En el primer caso debemos poner una cucharada sopera o 10 mililitros por cada litro de agua, mientras que si la lavandina tiene una presentación de 25 gramos por litro debemos poner dos cucharadas soperas por litro de agua. Debemos recordar también que el alcohol es inflamable y su uso en la cocina debe evitarse. Este trabajo lo realicé en el marco del proyecto Sabes que comes, que se puede encontrar en las redes, que es un proyecto de extensión acreditado por la Universidad Nacional de La Plata y en colaboración con científicos del Ipatec de Bariloche. de la Universidad Nacional de La Plata y en colaboración con científicos del Ipatec de Bariloche.